La guerra bacteriológica contra nuestro país, denunciada por Fidel hace hoy 59 años, comenzó en el verano de 1962, cuando el químico de la CIA Sidney Gottlieb contaminó un traje de buceo que supuestamente sería utilizado por el líder histórico. En 1971, las autoridades cubanas dan a conocer la presencia en el territorio nacional de la fiebre porcina africana, cuya propagación obligó a sacrificar medio millón de cerdos y ocasionó pérdidas millonarias a la economía nacional. Un grupo de especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, dirigido por la doctora Rosa Elena Simeón, descubrieron dos cepas virales aisladas en aves migratorias muertas que pertenecían a ese virus. Estados Unidos ha negado siempre sus agresiones contra la mayor de las Antillas. Al inaugurar la 68 Conferencia Mundial de la Unión Interparlamentaria en 1981 en el Palacio de Convenciones, Fidel volvió a denunciar la guerra biológica contra Cuba. Ahora, cuando todavía no habíamos concluido la lucha contra la peligrosa epidemia del dengue, se introdujo de forma extraña e inexplicable otra epidemia, la conjuntivitis hemorrágica aparecida de forma explosiva en la capital de la República. En menos de tres años, cinco graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. La epidemia de dengue hemorrágico causó la muerte de 154 personas, entre ellas, 110 niños. La acción fue ejecutada por un grupo anticastrista, radicado y protegido en los Estados Unidos. Así lo confirmó el anticastrista cubano-americano Eduardo Arocena, ante la Corte Federal de Nueva York en 1984. La eficacia de las instituciones científicas creadas y dotadas de especialistas por iniciativa de Fidel han permitido enfrentar las agresiones biológicas contra nuestro país con el apoyo del pueblo. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.